El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la llegada del Frente Frío Número 8, el cual se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta el suroeste del país. Este Frente Frío va a interactuar con la circulación de la tormenta tropical Pilar, por lo que además de las bajas temperaturas, se pronostican lluvias este 1 y 2 de noviembre. De acuerdo con la información que pronosticaron, estos estados tendrán lluvias, lluvias intensas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes, Campeche y Quintana Roo, lluvias fuertes, Yucatán, Chubascos, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Puebla. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que todas las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, las bajas temperaturas se pronostican así, temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados centígrados con heladas en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas en sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados en sierras de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca. En el caso concreto de la Ciudad de México, el gobierno capitalino activó la alerta amarilla por el frío que se pronostica, con especial énfasis en las alcaldías Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Por todo esto, las autoridades recomiendan utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar los cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C y lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial, en fin. En la república en general, la ofrenda para el día de muertos deberá tener café, té caliente o chocolate. De nuestra parte seguiremos informando.